Música Hey como estan chicos de youtube soy Ridiculizados MK De nuevo Hey como estan chicos de youtube soy Ridiculizados MK Y bueno chicos hoy nos encontramos en un nuevo video Y bueno nos encontramos en el segundo episodio de Jubiland Y nos encontramos con la compañera Como se llama con la compañera XD Te Encontre XD A ver se llama la compañera se llama Supabean A ver supabean Supabean como estas mi compañera yo la quiero mucho La tesoro XD Vamos a ver si podemos quitar esta agua Porque la verdad es que Si sirve 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 Pero la verdad es que tambien fastidia un poquito Asi que la vamos a quitar un ratito nada mas Ok 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 Y ok Vamos a ver si podemos encontrar alguno que otro diamante Alrededor por aqui Por estos lugares Asi que bueno Ahorita vamos a buscar una Una cueva No 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 es cueva Es una radina o algo Porque estoy desesperado Necesito ver mas Ok Ya tenemos lo suficiente chicos Ya tenemos bastantito Y bueno vamos a ver si podemos encontrar alguno que otro Alguno que otro mineral importante Por este Por los lados de la lava Escondiditos Porque Porque El diamante Porque diamante Porque te escondes Ok Ya Después de haber hecho el tonto Vamos a hacer aqui alguno Vamos a empezar a picar Vamos a empezar a picar Y en lo que picamos Les voy a ir contando Un poquito de mi vida Por que Por que Bueno Por que me gusta Solo por eso Y bueno Eh Bueno Y como te fue Oye Muy mal Es que Es que Es que Mi compañera dice Que te quiere asesinar No en serio chicos Eso es verdad Mi compañera se llama Carla Y pues bueno No es compañera Sino que es una amiga Y la quiero también mucho Pero esta amiga Es de las que se cortan Y la verdad Es No ¿Really? O sea No, no, no No juegues conmigo No, no, no juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo Por favor No juegues conmigo A ver No juegues conmigo No juegues conmigo A ver ¿Dónde estás compañera? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lol A ver ¿Dónde estás compañera? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Te robaste mis diamantes XD Yo los iba a buscar Pero bueno Si tú los encontraste Son tuyos O sea Yo no tengo nada Que en contra de ti Yo solo digo Que si tú los encontraste Son tuyos Si quieres dividirlos Ya Esa es tu 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 decisión Porque no puedo quitarte Las cosas que son La verdad La verdad es que sí puedo Pero Pero como eres mi amiga Te los voy a dejar XD Bueno 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 Déjame contarte Que voy a agarrar Aquí este hierro Y la verdad es que Yo soy de las personas Que quieren tener de todo Les gusta de todo Porque La misma razón Es que Luego buscamos algo Y no lo encontramos La compañía de perdido Sus diamantes Bueno Vamos a seguir Con el video No nos vamos a deprimir Porque la compañía de perdido Sus diamantes Por suerte Yo no morí No mames Ok Bueno Vamos a agarrar este hierro Y vamos a ir En busca De De más diamantes Esta compañera murió Ya no tengo ningún problema Pero Eso es verdad Que 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 Digo Que me gustan los diamantes Estamos en el aire Estamos en el Es que Ya no se ni hablar Pero Bueno chicos Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Y vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a agarrar esto Ok Saltamos Y vamos a por La redstone Que la redstone Yo saben que yo la ocupo Para mis mecanismos Vamos a ver Ya tenemos Un stack Y 54 Ok Con este stack Y 54 Vamos a poder hacer Muchas cosas Por ejemplo No se La verdad es que no se Así que vamos a tapar Vamos a tapar Vamos a venir A tapar aquí Y vamos a ir Vamos a ver Si podemos Y vamos a ver Si podemos Chicos Estoy diciendo Que si podemos Ok Vamos a ir Quitando esto Vamos a poder Si podemos Decontrar algo De diamante Ok Vamos a por aquí Ok Si encuentro diamante Me vuelvo loco O sea Es que Es que Es que Estoy loco Es que Vamos a quitar esto Y vamos a En busca De diamantes Guardo este O sea Es que Me lava por aquí Vamos a ver si podemos Vamos a encontrar diamante Vamos a ver Si podemos Encontramos diamante Vamos a ver Si encontramos diamante Encontramos diamante Encontramos diamante No veo ningún Rastro De que Pueda haber Diamante Por aquí Pero bueno Ahorita vamos a ir A buscar A los lados Vamos a ir A buscar Vamos a ir A buscar Y bueno Saben que Es que Es que Yo paso Es que Es que Yo paso O sea Está bien Te digo No No digo Que esté mal O sea Pero Estar buscando Diamantes Todo Como media hora O sea Estar callado Y Tener high Encontrar diamantes O sea No, 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 no Como que no Como que no Así que Bueno Vamos a ver Si podemos encontrar Diamantes aquí En esta zona Que la compañera Trató de tapar Y bueno Pues Y si no Pues Ni modo Me voy a poner a llorar Bueno 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 Ok Vamos a empezar La compañera Estica en el servidor Así que Bueno Vamos a tratar De buscar Diamantes Por aquí Si 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 No No hay No hay No hay Estamos en la altura 11 Ya deberíamos poder Encontrar diamantes Fácilmente Así que Bueno Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Vamos a poner Hierro Ahí está Ay amiga, ay amiga A ver, vamos a tratar de buscar Buscando diamantes todo derecho Vamos a tratar de buscar diamantes todo derecho Todo derecho Diamantes Diamantes A ver, vamos a tratar Vamos a tratar, vamos a tratar Y después vamos a seguir picando hacia los lados O sea, que vamos a seguir picando más o menos así Para encontrar nuestros bonitos y hermosos diamantes Como nosotros Todos los queremos, todos los odiamos Bueno, menos yo Porque es que yo los necesito ahorita, ahorita y ahorita Eh, quedamos 11 bloques para abajo En nosotros, creo Ay, que se crean diamantes No manches, no enojes Con mis sentimientos A ver, vamos a hacer aquí, no me sea crafteo Se lo prestamos a la amiga, pero ya se fue Ok, vamos a poner esto Vamos a poner esto, vamos a poner esto Ok, vamos a poner Otro Eh, nuestros picos de hierro Picos de hierro A ver, vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Después de haber agarrado nuestros picos de hierro Vamos a empezar Como les dije Vamos a empezar a picar así Vamos a empezar a picar así Vamos a empezar a picar así A los lados A los lados Ok Después de haber picado a los lados Vamos a seguir picando a los lados ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo picar a la gana? ¿Quién sabe? A ver, dime, si tienes algún problema Ven y dímelo a la cara, ¿ok? Es que es un poco He empezado Vamos a empezar a buscar Diamantes por acá Ay Dios, ¿por qué no encuentro diamantes? Chicos, díganme O sea, yo también Tengo derecho La rubí también, pero no Dicen, no, tú no vas a tener diamantes Ayuda Es que no mandes Ok, no Ya chicos, ya hice mucho de pedo Así que, bueno, nada más grabo esto Y ya me pongo a editar porque tengo que subir un video Así que, bueno Ay Dios Ya estaba algo apurado Así que bueno, vamos a seguir picando por aquí Yo fuera de cámaras voy a seguir buscando diamantes Chicos, no se preocupen O sea, los diamantes A fuerza los voy a obtener De una manera u otra con hacks No, no, no se creen Yo no uso hacks, chicos La verdad es que los hacks A mí me Les tengo asco Los aborrezco No me gustan para nada Es más Solo escuchar la palabra hacks Me da diarrea ¿Cómo se creen, eh? Fox me fui a minar Y caí de muy alto En la lava O le perdiste todo Ok Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar de seguir picando por aquí Bienvenido a Jubilan Javier Shaw Javier Shaw Que te den por culo Oh, no Bueno Vamos a tratar de fijar por aquí Ay Y encontramos algún otro mineral Que no es carbón Perfecto Un gran progreso, la verdad Pero, bueno Nosotros no necesitamos un progreso Tan épico, ¿verdad? No, no, no Es que nosotros no queremos tanto Solo queremos diamantes O sea Tanto es pedir un simple diamante O sea, mira Es que Es que a veces me dan ganas Suscilarme aquí también O sea Es que cuando no me tocan diamantes Me pongo de los nervios O sea ¿Qué? ¿Tú qué me vienes a contar? Eh Fox, matame 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 ¿Qué dice? Mataname Algo así Ok Vamos a tratar de buscar algo de diamante Por aquí Como ya saben Es que yo soy Los que Ay, güey No Vete a la verga Pinche puto Pendejo Me asustaste Pensé que eras diamante Güey Vete a la verga Pinche estúpido Idiota A ver Vamos a buscar diamantes Por este lado O no sé Capaz hay diamante Acá abajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si hay diamante Abajo de la capa 11 A ver Vamos a ver Vamos a picar Más o menos así De alto Por Eh Algo de De este material De la redstone Así que Vamos a ir a picarlo Vamos a ir a picarlo Ok Ya hemos picado Bastante de este material Pero la verdad es que Ahorita ya nada más lo estoy picando Porque me da Experiencia Y si Venja Va encantado Entonces Hay personas que ya Tienen Mis encantamientos Significando Que Prácticamente Ya me puedo encantar En las casas de los demás Si Es que soy un Pinche vago Y no quiero hacer Un desencantamientos Es que Es que comentar Es difícil Chicos Es que Aunque no lo crean Tienen que seguir Comentando Tienen que seguir El ritmo Tienen que saber Comentar Prácticamente Para que sea Interesante Su Su Forma Bueno Es que Tampoco que la mía Sea la más interesante Del mundo Pero Bueno Es que Tan siquiera sé Hablar Fluidamente Y bueno Me trago mucho Pero sé hablar Es que Muy apenas Sé hablar Murcia 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 Galo Murcia Galo Murcia Galo Murcia Galo Ok Escuchamos un zombie No me agrada eso Ah es cierto Vamos a quitar esto Me va un poquito La chicos Porque tengo Youtube Y este Creo que Cantas estudios También está abierto Y me va un poquito Mucho lag La verdad Es que eso No me agrada mucho No me agrada mucho Esa idea De que me vaya Bastante lag Pero bueno Menos Javier Yo Ok 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 Vamos a tratar De buscar diamantes Por este Por aquí ¿Por qué? 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 Ok No hay nada No hay nada No hay nada Ok chicos Se los voy a poner En cámara rápida Para que no Para que no batallen Y para que Para que vean Cuando encuentro mis diamantes Ok Bueno Y nos vemos En un rato Chicos No hay nada No hay nada Chicos 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 Regresamos Regresamos Encontramos Nuestros diamantes En el minuto 20 con 19 segundos No En el minuto 19 con 20 segundos Bueno chicos Nos encontramos Nuestros primeros Diamantes ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Están hermosos ¿Verdad? Yo sé que están hermosos Es que Es que no pueden ser mejores Miren Encima son 5 Es que Si me acuerdo de enamorar Chicos Así de fácil Les encuentro Diamantes Chicos Así de fácil Bueno Espero que les haya gustado Den like Suscribirse Para más Y esto Los voy a cortar Ahorita Los voy a O sea Cortar No picar LOL 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 Son Un chingo Son Un chingo De diamantes LOL 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 Conseguí 9 Ok Acabo de conseguir 9 Diamantitos Chicos 9 Diamantes Todos Guapos Y épicos O sea Gracias Dios Del Minecraft Te quiero Te adoro Y si se puede Me puedes dar unos poquitos más No No Es broma Chicos Gracias 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 Y mil gracias La cueva La cueva Está muy cerca De mi casa Chicos Está en la jungla Si Está en la jungla Y bueno Como ustedes ya saben En la episodio anterior Venimos hasta acá Bueno chicos Ahora si Espero que les haya gustado Deben like Suscribirse Para más Y bueno No se les olvide Compartirlos No se les olvide Compartir Este video Con sus amigos Para que si Todos Podamos Disfrutar De un buen Rato Así que bueno Y más yo Que acabo de conseguir Mis diamantes Perfecto Así que vamos a acomodarnos Todo el inventario Y bueno Esto voy a hacer Fuera de cámaras Bueno chicos Ahora si Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!